Hola a todos, mi nombre es Luis Osorio y les voy a dar la práctica de rock parcial. Quiero agradecer al Dr. Tom Peterson por haberme invitado a participar en este maravilloso curso y también quiero felicitar a mis colegas que con sus ideas, con sus pláticas, seguramente han ayudado a esclarecer muchas dudas que van surgiendo cuando entramos a este mundo de modelación de nichos y áreas de distribución. Entonces voy a comenzar mi plática dando un panorama general en donde voy a hablar de ideas iniciales para entender rock y rock parcial de manera específica pues como entender la matriz de confusión que con base en ella se puede hacer rock después ya vamos a entrar a rock y rock parcial, vamos a ver como construir estas curvas rock que es el área bajo la curva en ambos casos, vamos a ver como hacer rock parcial utilizando una interfaz gráfica de usuario que de manera específica usaremos Niche Toolbox de Conavio después en esto que ya es la práctica veremos que solamente se necesitan dos insumos el mapa continuo de idoneidad y los puntos de validación independientes estos son los puntos de presencia de su especie que no fueron utilizados para calibrar su modelo finalmente veremos como se instala Niche Toolbox DR y para que ustedes, los usuarios que quieran tener el programa lo puedan tener en su computadora entonces, ideas iniciales, comenzamos con este mapa que es un mapa de distribución potencial de una especie hipotética de una especie virtual que cree entonces, en el mapa, solamente para ir identificando vean, los valores en verde son sitios con idoneidades muy cercanas a cero los rojos son sitios con idoneidades cercanas a uno entonces, veamos el patrón de este modelo según este modelo, sitios que están más al sur tienen idoneidades muy bajas sitios que están hacia el norte también lo tienen tienen idoneidades cercanas a cero podemos observar también que toda esta zona, toda esta región tiene idoneidades muy altas entonces, ¿qué quiere decir? que muy probablemente a esta especie le gusten sitios templados con temperaturas templadas y que sitios muy calientes los cuales están cercanos al ecuador y los sitios que están muy fríos con temperaturas muy frías tampoco le gustan ¿cuál es la pregunta que surge al ver este modelo? ya que lo entendimos pues, nos preguntamos ¿qué tan bueno es este modelo para predecir la distribución de la especie? entonces, ¿qué es lo que tenemos? pues, tenemos como opción hacer un muestreo dentro del contexto de la M que son los sitios accesibles para la especie y ver cuáles son los sitios que son presencias y cuáles son ausencias en este caso, en este ejemplo que les pongo lo azul son presencias y en negro son las ausencias podemos observar de manera general que los sitios con idoneidades altas tienen varias presencias y que los sitios con idoneidades bajas tienen ausencias pero también podemos ver uno que otro sitio con ausencias que tiene idoneidades altas entonces si tuviéramos mucha suerte y sobre todo mucho dinero podríamos hacer un estudio longitudinal donde podamos también pues, describir algún atributo de adecuación lo podamos caracterizar por ejemplo la tasa intrínseca de crecimiento que se hace por medio de estudios demográficos o bien podríamos ver cuántos inhibidos hay en esta población en esta o en esta si tuviéramos esos datos una forma de validar este modelo sería la siguiente podríamos ver la relación entre el índice de idoneidad del hábitat y un atributo como es el número de individuos entonces para este caso hipotético esta correlación esta relación tiene una r cuadrada de 0.88 lo que quiere decir que el modelo realmente es muy bueno tanto para describir la distribución de las presencias y la abundancia de la especie entonces pues déjenme decirles que esto es utópico generalmente no se tienen ese tipo de datos por lo tanto sacar esta relación entre este valor continuo de idoneidad y el número de individuos o alguna tasa intrínseca de crecimiento o otro atributo de adecuación es muy difícil lo que se tiene es hacer supuestos un supuesto que se utiliza en estos modelos en este contexto es que hay un valor de idoneidad a partir del cual ya se puede distinguir bien los sitios donde hay presencias de los sitios donde hay ausencias este valor le vamos a denominar como umbral entonces todo lo que esté por encima de este valor se va a convertir en nuestra predicción como presencia y todo lo que esté por debajo de este valor va a ser ausencia para el ejemplo que les acabo de mostrar pues vamos a correr un umbral de .01 entonces veamos qué es lo que pasa vean todas las presencias o muchas de las presencias están correctamente predichas por el modelo aquí dice que está presente y efectivamente está presente sin embargo varias ausencias están predichas como presencias entonces vemos que el modelo no es bueno para calcular al menos para distinguir las ausencias qué pasa si nosotros incrementamos este valor umbral lo cambiamos a este por ejemplo de .1 vemos dos cosas una es que ya el modelo mejoró para distinguir los sitios de presencias de las ausencias fíjense aquí estos sitios están bien bien predichos como presencias y estos otros ya empiezan a estar mejor caracterizados como ausencias si yo cambio el umbral voy a observar otra otra cosa lo voy a aumentar que conforme si incremento este valor umbral pues el área de distribución se va haciendo más pequeña el área de predicción se va haciendo más pequeña y esto es importante para entender los siguientes conceptos que tienen que ver con ROC en el contexto de los modelos de distribución entonces de esta idea de ver que son las predicciones correctamente hechas surge la matriz de confusión aquí vamos a poner en las columnas las observaciones que tenemos o sea podemos tener dos opciones observado presente observado ausente y en los renglones de la matriz vamos a tener la predicción predicho presente o predicho ausente esto nos da cuatro combinaciones posibles cuatro entradas de la matriz y cada una tiene una interpretación diferente por ejemplo A quiere decir todas las presencias que fueron correctamente predichas B son los falsos positivos es decir que está predicho presente pero en realidad está ausente C son los los falsos negativos los que dicen que está ausente el modelo predice que está ausente pero en realidad está presente estos son muy peligrosos y ya Town y Jorge Lobo les van a explicar con detalle este tipo de errores finalmente tenemos D que es predicho ausente y observado ausente son las ausencias correctamente predichas entonces como les había mostrado antes el cambiar el valor del umbral cambia estas relaciones de las entradas de esta matriz en la siguiente diapositiva pues les pongo los elementos de la matriz que ya les expliqué A son las presencias correctamente predichas B son los falsos positivos C son los falsos negativos y D son las ausencias correctamente predichas aquí les voy a recomendar este artículo de Fielding y Bell que fue escrito en el 97 en Environmental Conservation y este pues les va a ayudar a entender muy bien que es la matriz de confusión y las métricas asociadas a esta matriz esta tabla que les muestro acá solamente son es para que vean como en función del umbral las relaciones de cada una de estas entradas de la matriz A, B, C y D cambian de la matriz de confusión se pueden sacar varias métricas las importantes para hacer ROC y ROC parcial es el error de omisión que es la proporción de presencias no predichas y se calcula con esta fórmula la sensibilidad que mide qué tan bueno es el modelo para predecir correctamente una presencia y simplemente es 1 menos la omisión la especificidad que es la proporción de ausencias no predichas y finalmente el error de comisión el cual mide qué tan bueno es el modelo para predecir correctamente una ausencia y solamente es 1 menos esta especificidad ya empecemos con ROC miren de manera general es una medida de mide la capacidad de un algoritmo para hacer una clasificación binaria correcta es una prueba no dependiente de umbral en qué sentido en que se exploran todos los umbrales posibles para evaluar el rendimiento del modelo esta se basa en la matriz de confusión y en el eje X se grafican el error de comisión que es 1 menos la especificidad en Y la sensibilidad que es 1 menos la omisión y de manera como concepto ahorita confirmé el área bajo esta curva ROC se aproxime a 1 mejor será el modelo entonces aquí les presento la curva ROC y quiero que vean toda esta área que está pintada en morado y este representa todo lo que está por debajo de esta línea punteada que es una línea de un modelo aleatorio donde la proporción de falsos positivos y de falsos negativos es la misma en función de esta especificidad bueno para cada umbral entonces en rojo tenemos un modelo hipotético solamente para notar que el máximo de esa área bajo la curva de ese espacio ROC es 1 porque tenemos un inter el rango de valores de x que está definido entre 0 y 1 y el rango de valores de y que está definido entre 0 y 1 entonces por lo tanto lo máximo que podemos tener de área bajo la curva es 1 este es un modelo hipotético donde su área bajo la curva es de 0.92 y a partir de esto podemos sacar una métrica adicional que es la razón entre el auce del modelo con el auce del modelo aleatorio en el caso del ejemplo que estoy poniendo es de 1.84 para el modelo hipotético tenemos una razón de 2 porque 1 sobre 0.5 es 2 ¿no? ¿Cómo construimos una curva roca? Pues la idea general es utilizar todos los valores de idoneidades del modelo como umbrales por ejemplo tenemos este ejemplo hipotético de umbrales entonces tenemos 10 diferentes 11 diferentes y para cada uno de estos voy a voy a calcular el mapa binario que les había mostrado anteriormente vamos a estimar la sensibilidad que es 1 menos la omisión vamos a estimar el error de comisión que es 1 menos la especificidad para cada uno de estos umbrales y finalmente vamos a graficar en el eje de x en el eje x el error de comisión en el eje y la sensibilidad bueno pues esto de tener ausencias nos nos lleva a un problema y es la pregunta que planteo a continuación tenemos datos de ausencias verdaderas fíjense en esta imagen ustedes me pueden decir dónde está la especie bueno los voy a ayudar un poco es una serpiente y está en esta zona entonces pues la detección muchas veces es imperfecta de hecho hay toda una teoría que son los modelos de ocupación que tratan de ver este problema pero no vamos a hablar de eso en esta presentación entonces los modelos ROC en el contexto de los modelos de distribución pues debido a esta a esta este cuestión con las ausencias que es muy difícil tener ausencias verdaderas una alternativa es usar la proporción de área predicha como presente les recomiendo el artículo de Anderson y también está Town como coautor en el 2003 en Ecological Modeling donde se explica esta 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 área predicha la proporción de área predicha bueno pues si sustituimos eso por la proporción de área predicha pues podemos tener también una curva ROC y como construimos esa curva ROC utilizando la proporción de área predicha quiero que recuerden el ejemplo donde les iba cambiando el umbral y veíamos que en función del umbral se iba cambiando la el tamaño de la predicción entonces el algoritmo es muy sencillo partimos de esos umbrales que teníamos para cada uno de estos umbrales vamos a generar el mapa binario también vamos a estimar la proporción de área predicha es decir vamos a contar en este caso cuántos pixeles están predichos como presentes y los que son ausentes estimar la sensibilidad vamos a graficar en el eje X la proporción de área predicha en el eje Y la sensibilidad que es uno menos la omisión y listo esa es la forma en que se construye la curva ROC que construye por ejemplo Maxen en su archivo de salida en HTML quiero señalar que ROC tiene muchos problemas y un artículo que puede ayudarles a entender esto es el de Jorge Lobo que va a ser uno de los ponentes en esta semana pero bueno no me voy a detener en eso porque les van a explicar seguramente bien ellos entonces a continuación veremos ROC parcial ahora hay otra complicación extra además de las del LOBO es que algunos algoritmos como GAR no hacen predicciones en todo el rango de la curva ROC predicen solo porciones de ella y de aquí surgió un artículo una idea que fue utilizar la ROC parcial es una propuesta de de Town de Mónica y de Jorge Soberón entonces miren la idea general es la siguiente tenemos algoritmos que empiezan a estimar o empiezan a tener predicciones a partir de ciertos valores por ejemplo este empieza a tener una predicción a partir de aquí y conforme se va acercando al 1 también ya no tiene predicciones por ejemplo en toda esta zona todo esto de aquí a acá es el área de no predicción pero adicionalmente también podemos tener error en los datos por lo tanto se propone este índice e para estimar el error de nuestros datos y poder tener una mejor aproximación al área de predicción si vemos nosotros podemos tener una proporción entre lo que es esta área de predicción para el modelo y el área del modelo aleatorio que es esta área con rayas ¿cómo sacamos esa proporción? pues es el AUC ratio que ya les había puesto anteriormente entonces vean para el caso de GARP en el artículo que les platiqué pues hicieron este experimento y notaron que GARP empieza a predecir desde este punto y si comparan Maxen contra GARP pues seguramente ganaría Maxen porque él empieza a predecir desde este rango por lo tanto si comparamos el área bajo esta curva contra esta seguramente Maxen tendría un mejor desempeño recuerden lo de un solo Dios pues bueno ahí hay una de las razones entonces para evitar eso ¿por qué no nos fijamos en aquellos sitios donde hay predicción para el modelo GARP y sacamos la proporción de lo aleatorio con lo predicho para ambos casos y comparamos qué tan buena es la predicción entonces tenemos un algoritmo para estimar la ROC parcial la lógica es la misma que la anterior pero en este algoritmo vamos a utilizar boost trapping entonces tenemos varios umbrales de idoneidad y vamos a repetir esto n veces por ejemplo 500 veces hasta obtener una distribución del AUC parcial que es el área bajo la curva parcial entonces lo primero es sacar una submuestra del 50% de los datos independientes puede ser mayor puede ser menor la submuestra puede ser el 75% por ejemplo después para cada umbral vamos a generar un mapa binario vamos a estimar la proporción de área predicha y después vamos a estimar la sensibilidad finalmente vamos a graficar en el eje x la proporción de área predicha en el eje y la sensibilidad y vamos a calcular el AUC ratio el AUC parcial de lo que es la predicción y el AUC aleatorio que son las áreas que habíamos mostrado en este dibujo eso es todo repiten esto 500 veces y van a tener una distribución de este AUC ratio hay una prueba de significancia de ROC parcial y es la prueba de conteo directo vamos a ver cuantas veces nuestro modelo es mejor nuestra razón nuestro AUC ratio es mejor que lo aleatorio entonces si tuviéramos la proporción de este que ese AUC ratio es 1 tendríamos que nuestro modelo no es mejor que lo aleatorio por lo tanto todo lo que queda que sea mayor a 1 va a ser mejor que lo aleatorio pues hay una software que es Niche Toolbox que les hace esta prueba y les dice la significancia de su modelo en un rato en unas diapositivas adelante vamos a ver cómo hacer esta prueba primero tengo que reconocer a Narayani Barbé y a BJ Barbé que fueron los que iniciaron los primeros en transportar la ROC parcial a código para que los usuarios pudieran realizar la prueba y las funciones que están detrás del paquete de Niche Toolbox algunas tienen este NM Gadgets que fue programado por Narayani y BJ aquí está la dirección de su repositorio de GitHub por si quieren utilizar sus funciones tienen muchas funciones que son útiles para la modelación de nichos les recomiendo seguirlos entonces veamos cómo se hace en Niche Toolbox de Conavio la ROC parcial pues bueno vamos a entrar a la página de Conavio la visión general de la página es esta y tiene un tutorial de cómo utilizar todo este Niche Toolbox que son como tiene herramientas para explorar para hacer análisis de nicho y de áreas de distribución miren aquí está la página una vez que estamos en la página pues nos vamos a ir a donde en la pestaña donde dice SDM Performance y nos iremos a Partial Rock ahí les va a salir la siguiente pestaña entonces dentro de esa dentro de esa página vamos a tener los siguientes los siguientes este pues pestañas donde vamos a meter la información nuestro mapa de predicción este nuestro modelo continuo y también las los datos independientes de validación vamos a parametrizar nuestro nuestro modelo qué valor de omisión qué valor de error le vamos a meter cuánto vamos a aceptar cuál va a ser el porcentaje de puntos aleatorios que vamos a sacar en cada submuestro del bootstrap y el número de iteraciones para el bootstrap el que tiene por default son 500 ahora la estructura de los datos pues como les decía necesitamos dos tipos de datos uno es el modelo continuo de idoneidad su predicción y otros son los puntos de presencia de solo presencia son puntos independientes que no fueron utilizados para entrenar al modelo la estructura de datos de la tabla de presencias es la siguiente deben de tener una columna de especies con el nombre de especie una donde esté la longitud y otra donde esté la latitud veamos cómo hacerlo pues ya estamos aquí en la página de Conavio de Niche Toolbox aquí es esta página que les muestro es la principal donde pueden encontrar un video con el tutorial de cómo utilizar la aplicación todas las funciones que les ofrece todas estas están relacionadas a estimar nichos y áreas de distribución entonces no me voy a detener en cada una de estas opciones me voy a ir directamente a SDM Performance a Partial Rock y ahí tienen la ventana la página que les había explicado anteriormente en el panel principal van a encontrar todo lo que son sus resultados y en el panel a la izquierda van a ser donde ustedes van a subir sus archivos su modelo continuo de la predicción sus datos de presencia en formato CCB donde la primera columna está el nombre de la especie en la segunda está la longitud y en la tercera la latitud finalmente aquí abajo en ese mismo panel tenemos los parámetros para Partial Rock tenemos un parámetro de Foul que es .05 como error de omisión tenemos el porcentaje de puntos aleatorios que en cada submuestreo voy a tomar el 50% de los datos para hacer la calcular la rock parcial y cuántas veces voy a iterar cuántas veces voy a hacer este boost trap son 500 el de Foul pero pueden modificarlo a que sean 1000 o 2000 una opción adicional es descargar la tabla de datos que son los resultados vamos a ver cómo funciona esto entonces seleccionamos el archivo de la predicción que debe estar en formato ASCII el archivo que voy a subir es el de la especie virtual que creé con un elipsoide como un elipsoide y este este tipo de modelos los pueden correr desde esta aplicación va a tardar un poco dependiendo de la velocidad de su internet y del tráfico de usuarios que estén en esta página les recomiendo mucho descargar la versión gratuita como paquete DR en unos segundos les voy a explicar cómo instalarlo de manera general para que ustedes lo tengan en su computadora y lo corran localmente esto va a ser mucho más rápida la aplicación y también les va a permitir subir archivos que son muy pesados porque una de las cosas que falla aquí es que los archivos pesados cuestan mucho de subir y luego se expira el tiempo de conexión entonces ahora voy a subir la tabla de datos que es esta de la especie virtual tenemos recordemos en la primera columna el nombre de la especie en la segunda la longitud y en la tercera la latitud con los parámetros que corrí tenemos la estimación de rock parcial y tenemos la tabla de datos en primer lugar esta es la tabla donde tenemos el auce parcial para el modelo y para el modelo aleatorio cuál es la razón de esa auce parcial o sea el auce ratio aquí abajo tenemos una gráfica de la distribución de los valores de auce ratio y en el rojo observamos el modelo aleatorio cuyo valor siempre está en 1 y el modelo que nosotros propusimos en este caso de la especie virtual tenemos que es muy diferente a 1 y la prueba de significancia como les había mencionado es una prueba de conteo contamos cuantas veces de cada una de esas iteraciones del bootstrap el auce ratio es mayor a 1 y tenemos aquí los resultados el valor de p es 0 porque en ninguna de las ocasiones cayó que alguno de estos valores de auce ratio en esta región a continuación les voy a explicar por qué debe ser diferente de 1 para que no sea como una receta y bueno se los voy a explicar con la siguiente gráfica tenemos un modelo que está representado por la línea roja ese es el modelo que nosotros tenemos a partir de una predicción de datos climáticos por ejemplo y aquí abajo tenemos el modelo aleatorio en la línea punteada negra toda esta región es el área bajo la curva para ambos modelos si yo integro esta área del modelo rojo nuestra pues será de 0.25 aproximadamente este si integro el área bajo la curva del modelo con puntas negras este es de 0.25 porque prácticamente es el mismo modelo si saco la razón de estos dos modelos tengo que es 1 porque 0.25 entre 0.25 es 1 esta es la razón por la que siempre se bueno lo que lo que probamos es que el modelo que tenemos sea diferente a 1 y contamos cuantas veces es diferente a 1 dada la distribución de datos en el bootstrap esto sería todo para hacer la práctica si ustedes quisieran tener el rock normal tendrían que poner aquí 0 y ya les corre el rock normal entonces cambia vean que mejora porque no estamos metiéndole la penalización de que este los datos tengan error ya para finalizar con esta práctica voy a explicar cómo instalar Next Toolbox en una manera resumida pues hay que meterse a esta página que es la página de mi repositorio de GitHub cmtbox y bueno pues esa es la vista general de la página ya que estamos ahí vamos a hacer una pausa y a los usuarios de Windows se recomienda instalar Rtools para facilitar el proceso de instalación en general de cualquier paquete muchas veces que ustedes no puedan instalar un paquete tiene que ver con que no tienen las herramientas que R necesita para compilar este código por ejemplo entonces instalen esto primero y ya que lo instalen vamos a continuar con esto entonces primero pues la instalación de paquetes hay que instalar DevTools que es una librería que ayuda a instalar librerías que están externas a R que no están en Cran y estas son las librerías por ejemplo después de que instalaron esto bueno después de que corrieron estos comandos van a correr este que es instala NIST Toolbox a partir del repositorio de Luis Murao una vez que lo instalaron van a cargar la librería van a correrlo y les aparecerá el siguiente panel este la siguiente vista y ya saben hay que irse a SDM Performance y eso es todo pues les quiero agradecer por la atención que han tenido durante esta plática espero que les sea de utilidad y pues les mando un afectuoso saludo muchas gracias gracias